Oración para cuando escasean los recursos económicos Dios, es mi inagotable provisión En este momento estoy desorientado Así vengo a Ti, Señor, en busca de luz Indícame el camino por donde voy a resolver esta necesidad Y a donde encontrar mi prosperidad Toma mis humildes esfuerzos y hazlos prosperar Te doy gracias porque esto ya está hecho Veo que mi provisión viene a mí, amplia, segura y sostenida Gracias, Padre